Sin embargo, desde abril del 2021, en exclusiva, Frida Sofía advirtió que como pareja, su ex, Cristian Estrada, dejaba mucho que desear. Durante la entrevista más reveladora que ha dado Frida Sofía y en exclusiva para Gustavo Adolfo Infante y de primera mano, hace poco más de un año y medio, la joven dio antecedentes de Cristian Estrada, con quien recordemos mantuvo un romance durante unos meses. Tú estabas con un muchacho que se llama, corre el nombre, Cristian? Cristian Estafa. Cristian Estafa. Estrada. Estrada, ¿no? Cristian Estrada. Entonces, este cuate, yo me enteré de la existencia de él por ti. Sí. Pero bueno, ok. Y luego me doy cuenta de que tú decías que él había tenido algo que ver, o sea, había acostado con tu mamá. Ahí te va la historia. Ajá. Conozco a este escuincle. A Cristian Estafa. Ajá, a Cristian Estafa. Pero bueno, lo conozco por sus hermanos que sus hermanos son los gemelos que trabajaban con mi mamá. Diseñando. 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 No de nanas, no de nada más que de diseñadores, ¿correcto? Entonces, se llevan muy bien. Hay una atmósfera súper cool. Me caen súper bien. Y me presentan a su hermano. Está cute. No es mucho mi estilo, pero está guapo. Está guapo el cuate. Está guapo el cuate. Y me trataba como princesa. O sea, tiene tremendo verbo. Pero es un con artist. O sea, es un... Es un fraude con patas. Frida recordó cuando se enteró que esperaba un hijo de Estrada y cómo él reaccionó ante la noticia. Ahora, imagínate, me embarazo. Y, o sea, cuando me doy cuenta es año nuevo. Porque yo me estaba haciendo peteja. La verdad, yo no quería. Y dije, bueno, es que a veces me bajo un poquito más tarde, no sé qué. Y el día de año nuevo me levanto y, o sea, a guacarear yo, ¿no? No. Entonces, pues sí, sale positiva la prueba que le mandé. Y la iba a mandar así yo. No pongas tu dedo porque este cabrón lo va a hacer público. ¿Eh? Para que veas fue. Y puso la p*** de foto todavía que podría ser de whatever, ¿no? Pero bueno. Y en eso entonces, este niño escuincle está en Los Cabos de fiesta y le dije, oye, estoy embarazada. Me dijo, ahorita agarro un avión. Y yo, pues bueno, o sea, ok, you know. Aquí está, va a agarrar un avión, va a venir, ok. Y, este, pasa una hora, dos, tres, cuatro. Y yo, bueno, ha de estar viajando, ha de estar. De repente veo sus historias y el cabrón, sí, ¿no? Con el champán, con todo, las viejas. Y yo así, güey, o sea, sola en año nuevo. La cantante decidió terminar su embarazo y tiempo después, asegura, Cristian mantuvo una relación con su madre, Alejandra Guzmán. Lo abortado. No sabes lo que me dolió y lo que lo sufro, porque yo sí quería tener ese bebé. Pero, de repente, para terminarla, ¿no?, con broche de oro, veo que mi mamá está en Nueva York celebrando su cumpleaños. O sea, esto es después del aborto, ¿ok? Y después de que se le vio a Cristian varias veces saliendo del mismo hotel, que lo recogió el chofer de mi mamá. O sea, si ya no está... O sea, no fue un Uber, como él dijo. No, para nada. Y, ve, si ya no estás... Y aunque fuera un Uber, aunque estuvieras con tus hermanos, aunque no sé qué... Si tu hija ya terminó con este... ¿Tú qué haces ahí, cabrón? Si no trabajas ahí... Oh, estoy con mis hermanos. Ay, pues, qué lindo. Pero hazlo cuando no estén trabajando, ¿no? Y no te quedes en el mismo hotel que mi mamá. ¡Auch! Ahora, no... Qué bonita familia. Ha sido la única mujer o expareja de Cristian Estrada que le ha llamado Cristian Estafa. En su momento, cuando estaba justamente formalizando ya con Ferca, salió a la luz una chica que se llamaba... Aquí tengo el nombre. Alidi John. Sí. Que manejó unos audios donde en su momento Cristian le decía, no, es que yo estoy contigo, pero realmente lo de Ferca es algo solamente de reality, para generar fama, bla, bla, bla. La realidad es que estaba saliendo con las dos al mismo tiempo. Hasta ahí quedó la cosa. Pero después, en relación a esto, sale otra mujer, esta mujer sí acaudalada, mayor que Cristian Estrada, me cuesta decirle Estrada, Estrada, que se llama Sofía Romita, que dice lo siguiente. Ella da en un testimonio que ella estuvo con Cristian, que él se fue a vivir a su casa, que le lloraba que necesitaba dinero para su familia. Ella le prestó dinero, pero dice ella, su versión, que no obstante de prestarle dinero, le robó ropa, le robó joyas, y que ese dinero no lo gastó en su familia, que supuestamente tenía problemas económicos, sino para mantener los lujos y las salidas que tenía con la otra, con la señorita Díaz. Pero si le robó joyas y ropa, ¿le puso denuncia penal? No, esto fue, no tengo entendido que no. De hecho, yo quiero saber los antecedentes a los que se refiere la abogada de Ferca, porque menciona que él tiene antecedentes. Yo no sé si son estas declaraciones de las chicas, a lo mejor en redes sociales. O penales. O ya directamente con la ley. Eso es lo que habría que también investigar para saber a qué se refiere con esto. Te lo encarramos. Porque yo creo, sí, yo lo investigaré, porque yo creo que al final, pues, eso perjudicaría a la situación de Cristian Estrada aún más. Aunque también, punto y aparte, para no revictimizar a Ferca, esto no tiene que ver con que haya sido culpa de ella, lo que vivió, o haber estado con él. No, ya oyó una fría Sofía, el cuate es encantador, está muy guapo, habla muy bonito, se trata como princesa, y de repente, el marquer de Carabás. Pero, a ver, en el caso de él estar con la madre de Fría Sofía, o sea, Alejandra Guzmán, ¿quién es la culpable? ¿O quién tiene más culpabilidad moral? Ambos, ¿no? Sí, es que es verdad. ¿Quién tiene más culpabilidad moral, si es verdad que estuvieron juntos? Me parece una bajeza de Alejandra. De los dos, falta de escrúpulos, creo yo. Pero creo que de tu hija, usted eres solidaria con tu hija, y si terminó con el hombre que le causó un aborto, un daño emocional, pues, creo que lo que no quieres es verlo y convivir con esa persona. Y después te lo llevas a Nueva York, te lo llevas a Rosario, que es lo peor. Pero en dado caso, imagínate la labia que pueda tener él, que también convence a la mamá. Y se lo lleva al yate. Ajá. Entonces, yo sí creo que Alejandra ahí actuó. ¿Hay en andado o no el simple hecho de que tú sigas viendo al sujeto después de lo que pasó con tu hija? Que lastima a tu hija. Es horrible. Y le pasó dos veces, le pasó con este cuate y también con el de Nino, ¿cómo se llama? Con Larry. Con mi gran amigo, Larry Ramón. Que también tuvo con... Que, ah, con el cristiano, porque fui a cenar y que pagó él, que yo soy culpable de términos de la lana. Y yo, ¿qué? Yo ni sabía que robaba lana. En ese momento. Bueno, y también porque dice, oye, yo ando con él y mamá se lo lleva al yate. Y ella le dijo, no vayas a más.